El dinero finalmente llegó. Así es amigas, amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. El dinero finalmente llegó. Usted que es dueño de un negocio, que este es empresario de una pequeña industria, ha recibido los fondos gubernamentales para que siga pagando a sus empleados. Ahora bien, ¿qué viene de aquí en adelante? Usted recibió el PPP, es decir, que usted debe pagar a sus empleados. El 75% de los fondos recibidos por el PPP es para pago de empleados. Luego ese 25% usted lo puede utilizar para pagar la renta, para pagar los servicios. Ahora, si es que alguna de las personas que ha recibido el dinero dice, bueno, mi negocio en realidad no tuvo tantos bajos, ahora este dinero lo voy a utilizar en comprar computadoras nuevas, en hacer esos arreglos a mi oficina, comprar una nueva sala de espera, etc. Gastos que no están dentro del propósito que fue la ayuda del PPP para el gobierno, es decir, del gobierno hacia usted. Ellos determinaron que usted mantenga a sus empleados. Ahora bien, ellos dicen forgivable, préstamo perdonable. ¿Qué significa un préstamo perdonable? Como lo interpretamos, que no vamos a pagar nuevamente, es decir, que no le debemos al gobierno. Pero eso no es automático. Usted, que tiene su contador, que tiene su preparador de impuestos, debe comunicarse con él y manifestarle que usted ha recibido el préstamo. De esta manera, este préstamo, la persona que está encargada de hacer los reportes de los salarios, va a manifestar y hacer el seguimiento y la solicitud para que el préstamo sea perdonado. A mí, personalmente, varios de mis clientes me han llamado y me han dicho, Carlos, cuando yo firmé el préstamo o la ayuda gubernamental, los fondos federales, yo pensé que eran una ayuda y ahí me dice que tengo que pagar tanto por mes. Yo no quiero deberle al gobierno. ¿Dónde está la ayuda? Así es. Estos fondos llegan a su banco y usted los puede disponer. No en lo que usted quiera. Estos fondos deben disponerse exclusivamente en pagar a empleados. Así es que usted, cuando haga el reporte de la forma 940, 941, 944, las formas respectivas, entonces va a determinarse y va a entrar en el proceso de ese préstamo sea perdonado. Ahí es cuando la labor de la aplicación, la solicitud del préstamo termina. Porque aquí inició con el proceso. Primero los fondos se terminaron. Toda la angustia de todos los empresarios que dijeron cómo va a ser posible, no recibimos nada. Algunos bancos recién están poniendo los fondos dentro, los bancos pequeños se han apresurado, otros, como los grandes bancos, están demorando. Algunos ya han recibido, otros no. Vamos a ir recibiendo paulatinamente los fondos. De eso estoy completamente seguro. Pero usted, que es dueño de la empresa, no olvide que esto tiene que darse un seguimiento para que usted no tenga que repagar esa deuda y que no se vaya a hacer efectivamente para lo que se hizo. Se hace para una cosa diferente. Si usted dice, ok, era tiempo de renovar mis computadoras, lo voy a hacer, no. Ese dinero exclusivamente está hecho para pagar el payroll. Ahora bien, muchas opciones de la gente que en su mismo banco, ese dinero cambie a una cuenta nueva para que este dinero se utilice exclusivamente en el payroll. Y tiene que darse la razón al gobierno en que se ha utilizado estos fondos federales. Una vez que usted utilice los fondos federales, que son para cubrir dos meses y medio, después no sabemos qué va a pasar. Quizás en el futuro, viendo este video, digamos, ya supimos. Pero mientras tanto no sabemos qué es lo que va a pasar. No sabemos que ya los estados están abriendo, el país se va a abrir, pero la vacuna todavía no existe. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con todas esas grandes reuniones, grandes seminarios que teníamos planeados de hacerlos este año? Pues, por supuesto, este año probablemente no haya ninguno. Usted se sentaría a alguien con usted, no sabe quién es, no sabe si está, si tiene el virus o no. Esto va a ser controversial, mucho que analizar. Pero por ahora, usted no va a tener que pagar el préstamo si es que sigue los delineamientos del gobierno. Llame a su contador, comuníquese con él, manifiéstele que usted recibió el préstamo y que necesita que se vaya preparando la opción de que el préstamo no sea pagado al gobierno. Estaremos informando. Suscríbase al canal. ¡Gracias!